porque tras la decisión del tribunal electoral de habilitar a José Raúl Mulino para participar en los debates presidenciales, Luis Eduardo Camacho dijo que es el mismo quien debe decidir si quiere debatir o no con el resto de los candidatos. A huicio de Camacho, tanto Mulino como Martinelli tienen potestad de ir o no a los debates para discutir con los demás que en realidad se disputarán, es el segundo y último lugar, dijo Camacho en entrevista durante este martes de carnaval. Participar porque para nosotros Ricardo Martinelli es Mulino, Mulino es Ricardo Martinelli, es una dupla que se creó precisamente para salvar a Panamá y seguimos con ese compromiso, lo que pasa es que bueno, no sé de dónde sale esa versión, como que la candidatura de Ricardo ya no existe. José Raúl Mulino puede decidir no participar en los debates. Es una decisión que tiene que tomarla José Raúl Mulino, como en su momento la pudo haber tomado Ricardo Martinelli, digamos, ahí puede estar la situación, si yo estoy encabezando las encuestas de manera amplia, para que yo voy a ir a a debatir con quienes están peleándose el segundo y el último lugar, puede ser. Pero, además, mira, la campaña de los otros candidatos se ha basado básicamente en su esperanza de que Ricardo Martinelli no compita. O sea, yo no he visto dónde están los proyectos. Porque Ricardo Martinelli cuando habla, igual que José Raúl Mulino, siempre habla de las cosas que queremos hacer. Los otros candidatos solo hablan de que si Ricardo Martinelli se vuelve de correr, ellos mismos nos han ayudado a hacer la campaña electoral. Gracias. 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 Gracias.